Presentamos la Triumph Street Triple 2012, una motocicleta Naked con espíritu deportivo. En su estética destaca el doble faro frontal en forma poligonal. La identificación de la motocicleta se realiza a través de los adhesivos del depósito de combustible, donde figura el fabricante. En las tapas traseras, por su parte, aparece el modelo y la cilindrada. La identificación particular de cada modelo se encuentra en el número de bastidor, troquelado en la parte derecha del cabezal de dirección y en la placa del fabricante, remachada al otro lado de éste. Por su aspecto y la entrega de su motor, tenemos ante nosotros una Street Fighter, de ahí sus escasos carenados. En concreto, se limitan a las tapas del radiador, fabricadas en plástico ABS, y las tapas traseras y la tapa del piloto trasero, modeladas en ABS y ASA respectivamente. Como soporte, incorpora un chasis de doble cune abierto y subchasis independiente, fabricados en aluminio. Presenta un ángulo de avance de 24,3 grados, de ahí gran parte de su carácter circuitero en su manejo. Si por algo se diferencia la Street Triple de los modelos de la competencia, es por su motor de tres cilindros en línea que le da un aire de exclusividad. Con un cubicaje de 675 centímetros cúbicos, entrega una potencia de 95 caballos. Todo ello bajo una refrigeración líquida, con la incorporación de un radiador de grandes dimensiones, situado delante del conjunto motor. Presenta un sistema de escape 312 catalizado, terminado en un doble silencioso. La situación de los silenciosos es elevada, uno a cada lado de la moto. Ante una eventual caída, queden protegidos por las estriberas del pasajero. Poseen un pequeño embellecedor, que realiza la función de protector y presenta un acabado de color metal pulido, no cromado. En el tren delantero destaca el manillar, fabricado en aluminio. Debemos fijarnos en las marcas de montaje que lleva, por si fuera necesaria su colocación en la motocicleta. Es redondo en los extremos y ovalado en el centro, lo que implica que tenga una posición fija. La suspensión delantera se confía a una horquilla invertida de 120 milímetros de recorrido, con un acabado estético dorado, a juego con las pinzas de freno y las salidas de los colectores de escape. En la suspensión trasera destaca la construcción en aluminio de un basculante de doble brazo y un monoamortiguador central con ajuste de precarga del muelle. Las placas de articulación del basculante están marcadas y son idénticas, de manera que cuando se deba colocar esta pieza, dichas marcas estén mirando hacia el lateral derecho de la motocicleta. Por otra parte, la frenada se confía a un doble disco delantero, mordido por pinzas flotantes de dos pistones en la rueda delantera y un disco trasero con pinza monopistón. Los latiguillos por los que fluye el líquido de freno son metálicos. La información de la motocicleta se realiza por medio de un velocímetro digital con cuentavueltas analógico. El velocímetro proporciona todo tipo de información en cuanto a velocidad, kilómetros recorridos, consumo e incluso información para uso en circuito. Destacan los leds de color azul situados en la parte superior del reloj cuantarrevoluciones, programables para indicar el momento idóneo para el cambio de marchas. La apertura del asiento se encuentra oculta bajo el mismo en el lateral izquierdo de la motocicleta. Extraído el asiento, tenemos a la vista la batería, el depósito de líquido refrigerante y la toma de diagnosis de la ECU. En lo referente al soporte de la motocicleta, incorpora una pata de cabra de aluminio que además acciona un pulsador que impide la salida de la motocicleta con ella desplegada. Por su parte, los soportes para el conductor y el pasajero lo proporcionan unas estriberas situadas en una posición alta y retrasada, lo que hace que la nueva Strip Triple 2012 esté concebida más para uso en carretera que para ser vista en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!